Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal se encuentran? Buenas noches Bien, gracias a Dios Excelente Perfecto Vamos a continuar con nuestro curso y el día de ayer veíamos una pregunta dime ¿No subió lo del video de ayer? ¿Quieres llegar? Sí, ahí mandé la lista de la lista de de los videos para que lo puedan ver en YouTube Ah, ok, perfecto Ahí al WhatsApp web Ok Ok, les voy a mandar la la hoja de trabajo para que la puedan descargar y la tengamos lista Luego les comento acá la les voy a robar unos cinco minutos adicionales es voluntaria la la permanencia porque no sé por qué no me dejaba entrar Bien, llena la encuesta y por favor acá está el archivo descárguenlo y me van validando la respuesta permítanme permítanme porque al parecer porque al parecer se fue este la hoja ya llena pues sí, háganme el favor de descargarla nuevamente solo le cae encima a lo que ya bajaron Hoy sí ya lo pueden bajar Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Lograron descargarlo? ¿Lograron descargarlo? Quiero ver tengo ocho nada más de los veintiséis que estamos conectados con mi persona Sí Bien, gracias Tengo nueve con uno más y arrancamos Ok Hoy vamos a trabajar este los formatos propios y personalizados de Excel considerando de que en Excel hay una herramienta bien vital que se llama este se llama formato de celdas dentro del formato de celdas se encuentra la lo que vamos a trabajar el día de ahora ¿verdad? que nos ayuda a poder manejar ciertos tipos de datos ya que Excel le coloca unas máscaras a los datos es decir por ejemplo si un dato numérico lo queremos trabajar en datos de algún tipo de moneda ¿verdad? en el caso que nosotros estamos manejando pues dólares él le coloca el símbolo de dólar y este pero al momento de realizar cálculos él lo mira como que fuera un número cualquiera solo le coloca un símbolo de dólar para efectos de de presentación pero para efectos de cálculos o de resultados de una fórmula o función aparece como este aparece como una como siempre como un valor numérico ¿sí? siempre como un valor numérico este ¿estás trabajando todavía Jaron? entonces vamos a ver esta parte del día de ahora ¿verdad? el objetivo es que ustedes aprendan a utilizar los diferentes formatos especialmente el formato de celdas y que logre identificar la oportunidad que tenemos de manejar con esta parte también vamos a poder personalizar digamos que por ejemplo nosotros quisiéramos tener un dato donde pudiéramos colocarle la unidad de medida por decirles algo que estuviéramos midiendo el peso de un grupo de personas que cuando digitemos el 5 por ejemplo nos apareciera 5 kilogramos ya que como ustedes sabrán si nosotros colocamos dentro de una celda de Excel datos numéricos y texto al momento de crecer una operación algebraica no lo va a permitir porque texto con números no se puede combinar en Excel solamente coloco números o solamente coloco texto y cuando hablo de operaciones básicas solamente incluye la parte numérica pero si le ponemos un formato personalizado o sea que no está dentro de las sugerencias de Excel también lo va a permitir trabajar de una manera numérica porque solo le va a poner una máscara o le va a poner como un formato inicial acá tenemos los datos que existen miren existen tipos del dato general numérico moneda contabilidad porcentaje fecha larga fecha corta fracciones científicas etcétera etcétera verdad ya vamos a ver esos tipos de datos que aproximadamente son entre 10 a 12 tipos de datos que podemos manejar acá tenemos datos personalizados y este situaciones que vamos a ir aprendiendo verdad por ejemplo que si yo quisiera que al digitar un valor numérico le apareciera la palabra pesos ya vamos a aprender a trabajar esa parte de acá bien tiene lista la tiene lista la 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 hoja verdad en la hoja vean cada columna va a ser este un tipo de dato que vamos a manejar y este lo que vamos a hacer ahorita para los que estén practicando o sea para los que no estén como oyentes sino que en realidad quieran practicar voy a demostrar cómo se realiza la conversión de los datos y este les voy a dar un tiempo para que lo puedan practicar y estén mandando evidencias al whatsapp web entonces veamos lo siguiente este defable por defable la la tabla o los valores en excel trae un tipo de dato general que significa general es como que no tuviera ningún tipo de cómo decirlo ya de como de orientación es decir no es ni tipo numérico ni tipo contable ni fecha ni nada sino que es un simple número un simple número lo que ya conocemos cuando estamos haciendo un cálculo sencillo entonces cómo lo puedo ver miren acá tienen logran ver esta ventana que está acá este submenú que se llama número acá puedo ver digamos como los el dato que tiene esta celda como les digo por por de favor tiene un tipo de dato general si yo digito un 8 ese dato implica un dato este un dato numérico si escribo una palabra este siempre se comporta del tipo general ¿verdad? del tipo general permítanme un segundo bien entonces miren antes de actuar vamos a irnos a a un poquito más abajo de la hoja miren un poquito más abajo de la hoja y vamos a agarrar este cuadro que está acá si este cuadro que está acá si este hagamos lo siguiente por ejemplo vean si yo tengo la altura de tres estatura ¿verdad? o de tres personas y yo acá quiero crear una celda donde la voy a colorear o la voy a dejar sin color la voy a cuadricular y quisiera sacar el promedio de la altura de esas cuatro personas a nivel matemático o estadístico ¿cómo calcularía el promedio de esas de esas cuatro de esas cuatro estaturas esas cuatro alturas de cuatro personas probablemente ¿cómo podría calcular el promedio de la altura? la sumatoria de los cuatro entre cuatro perfecto Raúl perfecto sería vean voy a colocar un paréntesis sumo este más este más este más este y todo eso lo divido entre cuatro me da o me dice que la altura promedio de este grupo de personas es de 1.43 está un poquito ah no perdón aquí me equivoqué mira lo puse entre cinco por eso me sonaba muy bajo es de uno punto lo voy a poner con un con un dos decimales de un 80 ¿verdad? tenemos una altura promedio bastante alta pero acá me ha permitido trabajarlo porque todos son datos numéricos si todos son datos numéricos permita no sé qué está pasando entonces todos son del tipo numérico pero si a Excel yo le coloco por ejemplo y acá ustedes no saben si esta medida son metros o si son este si son pies o si son centímetros entonces si yo quisiera ponerle por ejemplo uno punto setenta y cuatro metros ya me da un error miren ¿por qué me da ese error? porque estoy trabajando datos numéricos y datos o datos del tipo texto o sea uno punto setenta y cuatro y la letra M ya implica una combinación de un alfanumérico pero cuando quiero aplicar una fórmula no me va a permitir porque o solo coloco texto o solo coloco número y sabemos que los textos no se pueden sumar o no se puede hacer ninguna operación matemática ¿se ha comprendido esta parte? entonces ¿cómo hacer? ¿cómo hacer? o si por ejemplo miren si aquí estuviera manejando voy a copiar esto otra vez si estuviera manejando dólares imaginémonos que esto fueran dólares ¿verdad? si yo le coloco el símbolo de dólar y le doy espacio bueno aquí si me lo reconoce porque una sola vez me lo transforma en moneda miren me lo ha transformado en moneda pero si lo dejo en general digamos que le pusiera así ¿verdad? U SD ya me da error porque estoy combinando datos numéricos con con texto bien pero antes de caer en los tipos de datos vamos a hacer lo siguiente miren vamos a explorar la herramienta que se llama formato de celdas como la invoco le doy clic derecho por ejemplo aquí le voy a le voy a quitar le voy a quitar el valor la letra ¿verdad? y voy a seleccionar este dato este rango este rango que está aquí arriba perdón si el rango que está aquí arriba y le voy a dar clic derecho y le voy a decir formato de celdas y me activa esa ventana ¿cómo más la puedo sacar? le voy a dar clic acá miren en esta rayita donde dice número aquí en este submenú y me va a activar formato de celdas por favor hagan lo que estoy haciendo ahorita seleccionen el rango le dan clic derecho al mouse y le dan formato de celdas y se quedan con esta pantalla no la vayan a trabajar solo invoquen solo invoquen bien imagino que ya llegaron hasta acá los que están practicando perfecto este formato de celdas me habilita seis pestañas miren alineación puente borde relleno proteger y número acá en los números ahorita porque he elegido texto este me va a dar este los tipos de datos que podemos trabajar miren puedo trabajar número moneda aquí le puedo poner ya un símbolo contabilidad fecha ya sea larga o corta o algún formato en específico hora porcentaje y acá en personalizado donde nosotros vamos a crear un tipo de datos ¿verdad? vamos a hacer un paréntesis con esa y vamos a avanzar con las siguientes formatos las siguientes pestañas acá le puedo dar una ubicación al vean cómo voy a trabajar aquí está centrado tanto en altura como en ancho le puedo dar una le puedo dar una una ubicación al texto vean le voy a decir superior y le doy aceptar o sea vean la configuración que ha tomado si yo hago un poquito más grande se puede notar de que no queda o sea está ahorita configurado en el tema del ancho en el centro pero en el tema de la altura está configurado en la parte más alta de la celda lo logran ver si lo cambio y lo pongo centrar vean ya me quedó cabal justo en el centro o sea que este menú que tengo acá también lo puedo ver aquí en la alineación acá si quiero unir como les explicaba ayer una celda perdón si quiero reducir el ajustar texto que es esta celda de acá reducir hasta ajustar o sea que lo haga chiquito y que lo ajuste el texto o que combine una celda luego también puedo trabajar la fuente negrita el tamaño de la fuente el tipo de fuente ¿verdad? aquí estoy trabajando un tipo arial negrita tamaño 12 color negro pero le puedo cambiar también aquí el color que quiera y por ejemplo no sé si ustedes han notado que cuando a veces escribimos subíndices por ejemplo que yo quisiera colocar acá x al cuadrado o quisiera colocar x sub 2 vean x al cuadrado y x sub 2 ¿cómo puedo hacer esto? le voy a dar doble clic voy a seleccionar el 2 voy a invocar el formato de celdas con clic derecho formato de celdas y le voy a decir super índice super índice acá y acá lo que me ha hecho es hacer más chiquito el 2 y lo ha colocado arriba de la letra esto les va a servir mucho cuando hagan un trabajo matemático o con sus hijos ¿verdad? y el otro es el contrario ¿verdad? selecciono el 2 aplico el formato de celdas y le digo subíndice y me ha hecho el x sub 2 ¿lograron verlo? practiquen eso ahorita por favor para que genere la destreza escriban x2 x2 y traten de colocar x al cuadrado y colocar x2 y manden esto al whatsapp para ver cómo les ha quedado muy bien perfecto traten de mandar la aplicación de de esto que tenemos acá, ¿verdad? X cuadrado o traten de practicarlo o llevarlo a esta situación ¿Tienen alguna dificultad? Bien, por acá están mandando Alan, perfecto Meli también Muy bien, qué bueno, qué bueno Uno más, uno más para estar un poquito seguro de que sí se ha captado el conocimiento Bien, vamos a avanzar y vamos a seguir esperando de que manden y aquí sale, ¿verdad? Muy bien, perfecto entonces sí puedo deducir que se ha impartido Bien, sigamos con la tabla que teníamos acá arriba, ¿verdad? Voy a seleccionar le voy a dar clic derecho formato de celos acá como les decía, tengo la fuente acá tengo bordes, miren, acá también puedo trabajar los bordes solo que acá es un poquito más rápido trabajar, imagínense que a los bordes yo le quisiera poner un color rojo acá ya he seleccionado el borde y vean cómo me lo ha cuadriculado a diferencia de acá que solo lo colorea negro para poder colorear la línea me tengo que ir a este extremo pero ya me queda como formato o sea, si yo acá me paso el color rojo cada vez que le esté dando que esté cuadriculando se va a volver rojo en cambio aquí es según la vocación también puedo tener este, rellenos le voy a poner un color amarillo y lo ha colocado de un color amarillo con líneas rojas y por acá en el quiero ver a dónde están acá, miren, en la alineación puedo jugar con el ángulo del texto imagínense que yo lo quisiera poner a un ángulo de 90 grados ya puedo trabajar la ubicación del texto en esto este practiquemos esto ahorita por favor de un practiquen esto que hicimos de ponerlo al ángulo que ustedes gusten coloreando las filas coloreando las cuadrículas y luego nos pasamos nos pasamos a la tabla que está arriba una vez terminen acá traten de practicar esto por aquí muy bien Alan replicó exactamente lo que habíamos visto está bien y más y Meli ¿verdad? muy bien Meli le puso un color rojo aunque no le puso relleno pero avanzado ok y Sabi ¿verdad? que estamos son los que están practicando bien regresémonos acá arriba ¿verdad? voy a borrar por acá y vean lo siguiente tengo el dato numérico dato moneda y dato contabilidad por ejemplo aquí tengo una serie de números miren voy a seleccionar lo voy a copiar y lo voy a pegar si ustedes logran ver acá tiene un dato del tipo general si yo lo paso a numérico ahora ya me permite ponerle o sea la diferencia entre general y numérico es que acá ya le puedo poner decimales 36.50 50.25 por ejemplo y ya esto acá arriba se ha convertido del tipo numérico ustedes me van a decir a mí miren en general le puedo poner le puedo poner también decimales sí pero este acá no deja de ser un dato adimensional o sea sin ningún tipo de de identidad pero acá ya me deja un dato numérico y en algunas funciones o en algunas fórmulas es mejor trabajar con esto ya con el tipo de dato que necesitar si este dato que está acá representara moneda me voy a formato de celdas y le pongo moneda vean acá le estoy diciendo que le voy a poner el símbolo de dólar esto me implica me indica que esto que está acá miren si selecciono el de arriba me implica me indica que el valor sea positivo o sea negativo siempre va a salir rojo va a salir negro perdón en cambio si elijo este que está acá cuando tenga un valor negativo se va a poner en rojo si y aquí me va dando como una explicación miren de lo que pueda ocurrir este valor de acá déjenme interpretar ah perdón este valor de acá sea positivo o negativo siempre va a ser texto fuente negra verdad si por alguna razón digitamos un valor negativo este se va a poner en color rojo pero no va a presentar este ningún signo y este que está acá si se si tomo este modelo cuando digite un valor negativo se va a poner en rojo y le va a poner el signo menos esto indica lo mismo que aquí arriba vamos a dejarlo de esta de esta forma miren de esta forma y le voy a dar aceptar aquí le he puesto una moneda con dos decimales puedo elegir las monedas que yo de todos los países que existen en el mundo nosotros vamos a trabajar con el dólar o sea vamos a trabajar con el dólar porque esa es la moneda que tenemos como como impuesta verdad y acá tengo miren si yo digito un valor negativo agarra un color rojo pero no agarra el signo si lo logran ver y vamos con el dato de contabilidad solo termino esto y les doy chance para que practique el dato de contabilidad lo que hace es ordenar vean la contabilidad el dato de contabilidad lo puedo tener con moneda o sin moneda aquí tengo una muestra como me va a quedar pero lo que hace es ordenar la cifra numérica por ejemplo voy a poner una grande 36850 la ordenan de esta siguiente forma miren le coloca le coloca comas a los millares y ordena las decenas con las centenas por ejemplo si yo coloco aquí 36850 que es un dato numérico y 18500 252 este aquí se ha ordenado de la siguiente forma miren primero no le aparece las los millares ¿verdad? en cambio acá se ha ido ordenando de una manera centrada o sea cabal en el centro de la celda en estos dos pero en cambio este se ordena se expande y ordena las centenas vean los ceros cómo van ordenados las decenas centenas millares le coloca le coloca digamos un una una separación a los millares y lo ordena un poquito más más ordenado ¿verdad? valga la redundancia practiquen estos tres tipos de datos por favor los que quieran practicar y el no ¿verdad? ¿Practiquemos esos tipos de datos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, vamos con los tipos de fecha. Miren, acá tenemos los tipos de fecha. En la fecha tenemos fecha corta y fecha larga. Acá lo tenemos del tipo general. Acá ahorita el dato, ¿verdad? Tipo general y fecha corta y fecha larga. ¿Qué es una fecha corta? Pues es, por ejemplo, le voy a poner 24 del 8 del 23. Y una fecha larga sería, por ejemplo, hoy es jueves, ¿verdad? Jueves. Bueno, la regla ortográfica dice que jueves coma 24 de agosto de 2023. Esta es una fecha larga. Pero en este caso ustedes no van a sentir mucha, mucha incomodidad porque solo es una fecha. Pero imagínense que tuvieran que llenar una fecha de ingreso de 10 mil participantes, por ejemplo. O empleados. Y quisieran verla de este tipo. Entonces, primeramente voy a llenar aquí una fecha, ¿verdad? Me voy a ir a formato de celdas. Y acá tengo unos, ¿cómo explicarles? Unos modelos, miren. Me dicen que, por ejemplo, los formatos de fecha que contienen números que representan fechas y horas como valores de fecha. Ahora, los formatos de fecha que comienzan con un asterisco reponen a cambios en la configuración regional. ¿Qué quiere decir? Que si el país, en su momento, tuviera un cambio de hora. Si elegimos este modelo con un asterisco, también se va a cambiar automáticamente el modelo. Si no queremos que ocurra eso, pues elegimos este dato, ¿verdad? Este que está aquí en medio lo vamos a dejar ahorita pendiente. ¿Por qué? Porque aquí puedo elegir fecha corta, que no se cambie con el cambio de clima, ¿verdad? Con el cambio de temporada. Puedo elegir una fecha, digamos, donde solo estén dos cifras, ¿ven? Dos cifras para el día, dos cifras para el mes, dos cifras para el año. Luego, lo puedo elegir con guiones, porque aquí lo tengo con fleca y aquí lo tengo con guiones. En cambio, aquí lo puedo elegir con la fecha primero el año, después el mes y después el día, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa, voy a elegir estos tres primeros con fecha de esta forma, completa, ¿verdad? Lo voy a marcar en un color. Estos otros tres. Fecha, digamos, con dos dígitos cada uno, incluyendo el año, miren. Acá tengo la diferencia, aquí está con todos los dígitos completos, aquí solo con dos. Estos otros dos, le voy a poner otro color y lo voy a marcar con fecha con guiones. Aquí estamos fecha con el año completo y con guiones, pero aquí es con 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 fleca, ¿verdad? Y aquí vamos a poner un tipo de fecha. Con. Primero el año, después el mes y después el día. ¿Lo lograron ver? Muy bien, me voy a adelantar un poquito a la fecha para que para que me voy a adelantar la fecha larga y que podamos practicar cuando termine la fecha larga. Por ejemplo. Primero lo voy a pasar a general. Si. Quisiera poner una fecha larga. Vean, por ejemplo, voy a digitar veinticuatro del ocho del veintitrés. Lo que hago es lo siguiente. Le doy clic. Y elijo fecha larga. Le voy a elegir con lo voy a elegir con asterisco. Y vean, ya me lo ha convertido a fecha larga. Pero lo que hay que hacer es lo siguiente. Miren, selecciono el rango de las celdas que voy a colocar fechas y que quiero que aparezca con fecha larga. Invoco formato de celdas. Me voy a fecha y le digo de este tipo. Sí, de este tipo de acá. Y le doy aceptar. Ahora bien, según su intuición. ¿Cómo tendría que digitar la fecha para que aparezca el día? Ya que le he colocado un formato de fecha larga. ¿Cómo tendría que digitar la fecha? ¿Cómo creen que la voy a digitar? ¿Creen que tengo que digitar jueves veinticuatro de agosto? ¿O cómo podría ser? Para que aparezca la fecha larga. Ya tengo formato fecha larga, ¿verdad? Aquí lo puedo ver. Formato fecha larga. ¿Cómo hago para digitar la fecha larga? Creo que puede ponerla como que si fuera formato corta. Sencillamente coloco la fecha corta, ¿verdad? Veinticinco del ocho del veintitrés y Excel hace la conversión a la fecha larga. ¿Lo vieron? Pero para eso, primero tengo que darle formato fecha larga y después digitar. Practiquemos esto de la fecha y aquí pues solo lo arrastro, ¿verdad? Esto que está acá no es que haya un error, sino lo que lo que me está diciendo es que no cabe dentro de la celda. Para poder corregir esto solo lo amplío, la celda. Practiquemos eso. ¿Qué pasa? Gracias. 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 bien, practiquemos la fecha Meli también, perdón practiquemos la fecha larga y la fecha corta muy bien Meli, perfecto y aplicaste incluso los tipos de fecha corta ¿verdad? muy perfecto, te felicito ¿cómo estamos los demás? piense que con ustedes estoy sintiendo bien corto el tiempo, cuando vengo a sentir ya son las 9 bien, alguien más bueno, avancemos, ¿verdad? luego viene, miren, viene el dato hora, ¿sí? el dato hora muy bien, acá alguien mandó digo alguien porque tiene ahí un nombre bien bien comprometedor entonces acá mandó acá vamos a trabajar ahorita la hora miren fíjense que para el caso de la hora y el caso del porcentaje y la fracción primero seleccionen el tipo de datos que van a colocar y después digitan la información no como acá con la fecha, ¿verdad? que yo lo puedo cambiar ahorita a fecha larga y me hace el cambio pero acá primero hagan la selección de la de la celda que quieren colocar horas y le colocan el tipo de formato acá en el tipo de formato pueden tener la hora militar la hora tradicional que ya manejamos y la hora militar este que no va a cambiar según el nivel de horario, ¿verdad? si acaso ustedes están en algún país que que cambie de horario constantemente entonces le coloco el tipo de dato pero lo voy a colocar en un tramo nada más acá para poderles demostrar los otros, ¿verdad? y acá entonces este tramo de acá va a tener la hora este militar y este tramo de aquí va a tener la hora normal, ¿verdad? la hora que manejamos PM-AE entonces si quiero digitar la hora hora militar, ¿verdad? si quiero digitar una hora antes del mediodía solo digito permítanme que digito la hora normal 8 esto digamos me está diciendo que son las 8 de la mañana pero si quiero digitar las 8 de la noche le coloco el 20, ¿verdad? y esto me está indicando pues que estamos hablando de las 8 de la noche igual lo mismo 7 de la mañana 19 horas y por aquí le voy a poner las 9 las 21 luego tenemos la hora normal si quiero digitar las 8 de la mañana digito aquí así 8 PM se notan tienen formato hora y si quiero tener las 8 de la mañana pues a él digamos que quisiera sumar estas 2 horas vamos a ver si me da la PM que es la mayor menos esta me da un error si me da un error si me da un error aquí tengo las 8 AM miren y vean cómo funciona esto hoy sí voy a restar y me da que hay 12 horas de diferencia vean cómo sucede para trabajar la hora tradicional digito si yo le digito 8 de la mañana él va a entender perdón si le digito 8 él va a entender que le estoy metiendo horas antes de la mediodía o sea estoy diciéndole que son las 8 de la mañana si quiero que le coloque PM le digito las 20 horas la hora militar ¿verdad? y él entiende que estas son las 8 de la noche pero me lo va a transformar en el formato PM o sea me lo va a transformar en el formato pasado meridiano siempre y cuando tenga el formato hora normal ¿verdad? porque si tiene el formato hora militar si yo le digito 20 horas pues me va a dejar las 20 horas ¿lo lograron ver? ¿se comprendió? ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿todo bien? veamos el porcentaje ¿preguntas? yo solo tengo una pequeña duda dime en la en el primer rango que sería el bloque verde yo lo hice igual que usted solo que yo le pongo la hora y cero me parece le diste clic derecho formato de celdas y le pusiste este tipo de fecha si vaya ¿y qué estás digitando? que si digita la 12 no le puse las 8 le puse entonces sería 8 2.00 hay que agregarse 8 2.00 y el 20 te salió bien 22.00 sí bien ¿alguien más ha sido otra pregunta? yo tengo una pregunta dime en las fechas no logré rellenar los demás espacios se puede hacer automáticamente veamos si si lo arrastras 9 10 11 12 de la esquina ajá de la esquinita acá ¿verdad? de la esquinita 8 9 10 11 12 solo que a mí se me se me cambia solo el año el año no ¿estás hablando del año o la fecha? sí de la fecha es decir ah perdón este correcto fecha corta o fecha larga corta corta por ejemplo acá voy a regresar a fecha corta acá vaya si yo dijito voy a agregar esto una nueva fila perdón voy a agregar una nueva fila le voy a agregar fecha corta y le voy a poner 24 del 8 del 23 entonces vengo le doy la en la pestañita ¿verdad? en la punta allá a la izquierda a la derecha y lo arrastro no tendría que tener problemas siempre y cuando aquí tenga fecha corta ponele fecha corta y ahí lo arrastras si no te corre así pone 24 del 8 del 23 25 del 8 del 23 lo selecciona los dos y ahí Excel va a entender la tendencia que está dándole incrementando un día probá también así sí porque me estaba poniendo 24 del 08 del 2023 2024 y así entonces lo que ha entendido Excel que vos le querés ir aumentando un año vamos a ver una vamos a ver una clase solo de serie reyendo entonces lo que debes de hacer es 24 del 8 del 23 25 del 8 del 23 seleccionas estas dos celdas y lo arrastras te tendría que dar esa tendencia de aumentar un día cada uno lo hace pero ahora es 24 del 2023 25 del 2023 luego 24 del 2024 25 del 2024 lo que sucede ahí es que le has dado una tendencia a Excel que dale suprimir y digita 24 del 8 del 23 25 del 8 del 23 o sea borra todo 24 del 8 del 23 y 25 del 8 del 23 y ahora sí tendría que borrarte la tendencia ve acá el año completo lo puedo borrar solo el año completo 2023 23 lo que pasa es que cuando tú le das digamos este dato y después le das este dato que se corre en uno le estás diciendo a Excel que le querés esa tendencia esa tendencia que va incrementando en uno no se preocupen que vamos a ver una clase que se llama series de relleno que habla de eso vean con el porcentaje el porcentaje me ayuda de que con ese tipo de datos ya no necesito multiplicarlo por 100 y dividirlo entre 100 para pasar al porcentaje pero siempre les recomiendo que primero le den el tipo de dato y después digiten porque si yo hago esto miren le pongo el 25 y lo quiero pasar a porcentaje le doy clic verdad o le doy clic acá el porcentaje aquí me lo está convirtiendo a porcentaje pero si ustedes notan miren lo han multiplicado por 100 y me deja 2500 entonces tengo que volver a digitar y ahora si ya me lo deja como es pero aquí solo es un número imagínense que tengan que hacer eso en un montón de celdas le va a tocar volver a digitar número por número entonces por eso mismo antes de escribir seleccionen todo el rango que le van a poner porcentaje y ya una vez seleccionado ahí digitan verdad ahí digitan vean para que no le multiplique por 100 si o lo pueden arrastrar aquí no me lo leyó lo lograron ver trabajemos la hora y trabajemos la bueno voy a trabajar la fracción también la fracción que sucede miren punto 5 perdón este punto 25 punto 5 punto 75 1 1.25 1.50 1.75 2 selecciono y me voy y me voy a fracción y ya me lo pasó perdón no lo vieron verdad me voy a fracción y aquí le digo que lo trabaje con cuartos o con dos dígitos o como medios este déjenlo con con un dígito verdad un cuarto me crea fracciones ordinarias y mixtas vean estas que están acá son mixtas y ya tengo un modelo de fracción para estos datos en ese caso se escribe y después se le pone el formato aquí si lo puedes lo puedes por ejemplo si yo le escribo punto 5 me lo va a transformar en en quebrado verdad porque ya tiene el formato pero aquí si no hay problema aquí si puedes digamos primero escribir y te lo va a transformar o sea pero lo ideal sería que primero le pongas el formato entonces cuando porque porque si tú escribís esto esto es un texto te lo puedes tomar como texto o te lo puedes tomar como numérico pero si vos escribís esto ya tiene una máscara de fracción ahí si te lo va a tomar como un dato numérico entonces en conclusión lo ideal sería que primero le des el tipo de dato y de ahí digites a la sede me he explicado hasta acá me van siguiendo si bien y ya para terminar digamos la científica que yo tuviera esta cantidad miren 12 125 mil millones 523 850 es un número bastante grande verdad y esto lo voy incrementando por un 10% pregunta si no pasó existencia hoy ya la voy a pasar lo que pasa que ya casi termino y y este me faltan algunos temas ya casi termino el tiempo entonces veamos miren este número es demasiado grande verdad entonces lo que hago es lo selecciono y me voy a científico y aquí me dice 1.26 por 10 a la 8 verdad se recuerda lo puedo incrementar decimales y esta cantidad es como la notación científica 1.26 por 10 a la 8 lo único que acá lo que me está diciendo es que le voy a agregar 8.0 al 26 a mí no me gusta mucho esta parte porque casi no se entiende porque yo dijiste ustedes notan yo dijiste 125 millones verdad pero él me lo ha aproximado a 1.26 o sea los otros datos se pierden pero por ahí le va a salir verdad un momento dado que lo puedan ocupar y formato en texto implica lo siguiente vean implica lo siguiente implica que por ejemplo si yo escribo así miren 15 de enero él me lo transforma a este dato pero yo quiero que aparezca específicamente 15 enero o si yo le pongo enero enero 23 por ejemplo él automáticamente Excel entiende que estoy tratando de digitar una fecha pero en realidad no es así entonces para que ocurra esto para que no ocurra esto lo que hago es lo selecciono lo transformo en texto y ahora sí miren voy a escribir enero 23 y como es un texto ya Excel no se confunde que es una fecha si pongo 15 enero ya me lo deja tal como lo he digitado lo vieron antes de que practiquen lo último vean en formato de celdas más que todo me voy a ir acá en uno numérico voy a ir a buscar o en fecha en formato de celdas acá donde dice personalizada que ya lo vamos a ver yo tengo más formatos o más ofertas de tipo de datos miren aquí tengo día, mes, año día, mes, año pero el mes aparece con la palabra por ejemplo aquí dice 24 del 8 y si le pongo día MMM me va a aparecer 24 de hago 23 o sea el mes me lo transforma en una palabra aquí solo me pone me pone día y la palabra del mes y ahí ustedes pueden ir practicando uno por uno miren si estoy con fecha fecha dato fecha dato fecha aquí puedo tener los diferentes formatos que puedo trabajar y aquí abajo me da una breve explicación y aquí me da una una muestra cómo me va a quedar el dato miren la fecha larga la hora etcétera etcétera verdad entonces ahí les queda de tarea poder investigar cada una de ellas estos son para datos numéricos o sea para este y digamos que en personalizada me dice que le va a poner un símbolo de dólar a la moneda del salvador va a ir separado por miles y si en dado caso tengo un valor negativo sólo le va a poner el signo negativo si en este caso por ejemplo le pone el símbolo de dólar al positivo separado por miles con dos decimales y aquí le aparece una palabra rojo o sea implica implica que si es un valor negativo le va a poner el símbolo de dólar separado por miles con dos decimales pero en color rojo ahí vayan probando lo que les va dando ahí vayan probando lo que les va dando y ya por último formatos personalizados imaginémonos que yo quiera poner 90 pero cuando aparezca como yo estoy claro que esto significa kilogramos yo quiero que aparezca sólo con escribir el número que aparezca la palabra caje y si hago una una función ¿verdad? no me dé error porque si yo acá por ejemplo aquí está sumando 90 si le pongo 120 está sumando 210 pero si yo le pongo 120 KG sólo me suma 90 o si le pongo 90 KG ya no me suma nada ¿por qué? porque no ha identificado que esto sea un valor numérico ¿cómo corrijo eso? ¿cómo lo puedo hacer? selecciono la celda le doy clic derecho formato de celda celdas me voy aquí a personalizado pero para que se entienda mejor voy a digitar una cantidad aquí 90 y 120 selecciono clic derecho personalizado elijo un formato de número ¿verdad? voy a elegir acá miren voy a elegir que tenga separados por miles siempre y cuando llegue a esa cantidad tenga dos dígitos y acá donde dice tipo le voy a dar clic le voy a dar un espacio y entre comillas voy a escribir en este caso lo que quiero es que tenga una unidad medida en kilogramos voy a escribir entre comillas KG y le va a dar esta máscara miren le va a dar la máscara de 90 kilogramos pero si ustedes notan en los cálculos solo aparece un valor numérico eso más adelante lo vamos a ver cuando lo relacione con una fórmula él va a tomar el valor numérico entonces como ya todas las celdas tienen este formato yo solo basta que digite los valores numéricos y él le va poniendo la marca 125 85 y si quiero que este tenga el mismo formato que este le doy clic a un dato le doy clic en la brochita y agarra el formato que tienen los otros datos ¿lo lograron ver? ¿tienen alguna pregunta? sí ¿quieren que repita? quedan dos minutos ¿todo bien? sí bien perfecto entonces les queda de tarea que por ejemplo yo pongo aquí 75 que me aparezca dólares por galón pero el dólar tiene que aparecer acá y la palabra fleca galón con el acento ¿verdad? aquí ¿cómo hago? selecciono clic derecho bueno voy a seleccionar hasta el total clic derecho formato de celdas personalizado elijo este dato miren este que está acá borro este que está aquí ahí me va a aparecer como dólar ¿verdad? solo este dato voy a escribir un dato para que puedan ver me voy a personalizado elijo uno con que tenga símbolo de dólar ¿verdad? si ustedes notan aquí arriba ya me aparece con el símbolo de dólar pero quiero que le aparezca la palabra por galón entonces le pongo comillas fleca galón con acento en la O cierro comillas y ya me lo transformó miren 25 por galón escribo 15 por ejemplo 15 dólares por galón y este como está como texto ahorita lo convierto a el mismo formato le pongo 75 y ya lleva el mismo formato así lo mismo van a hacer con kilómetros por hora ¿lo vieron en esta parte? entonces esto último les queda como para personalizar o sea para investigarlo para practicarlo y si de ser posible si lo quieren mandar al whatsapp web mándenlo para darle seguimiento de que están practicando ¿preguntas hasta acá? no por el momento no muy bien ok el mismo zoom el mismo zoom me va a dar la me va a dar la asistencia de los minutos conectados no se preocupen por eso si ahí el mismo zoom cuando cierre la sesión me va a mandar los minutos por hora los minutos conectados y eso le voy a agregar a su report si no hay más preguntas pasen una feliz noche gracias igual buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches muchas noches muchas noches gracias Gracias.